El señor alcalde de esta inmortal ciudad de Zaragoza, don Juan Alberto Belloc, se hace saber que hoy se inician las festividades en honor de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar. Paisanos y paisanas, polasteros y polasteras, extraterrestres en general, estamos sobre un suelo con más de 2.000 años de antigüedad por el que han vivido los íberos, los famosos saldovientes de las cantas populares, arrumbados por los romanos que cansados de las guerras del norte, se asentaron aquí, nos fundaron y nos llamaron César Augusta, Casiná. Y gracias a ellos tuvimos cardo y decúmena, foro, teatro, puerto fluvial, murallas y cosos. Estábamos dispuestos a ser una de las ciudades más hermosas del imperio, pero entre árabes, cristianos, franceses y constructores recientes nos fueron dejando en la más triste soledad. Unos nos dejaron la aljafería y la denominaron la ciudad albaida, la ciudad blanca. Menos mal, los franceses, si nos descuidamos, en lugar de ser Waterloo, la tumba de Napoleón hubiera sido Zaragoza. Por si quedaba algo de la gran urbe romana, los constructores acabaron tan ricamente con todos los restos históricos que ni la mayoría de los palacios renacentistas soportaron la piqueta de la especulación. La vieja e histórica ciudad sucumbió bajo tanto terrible, donde había un agujero, una caja. Y así, y así, hasta que se pinchó la burbuja. Y aquí estamos. Pero nos queda el humor, el sentido del humor, el humor surrealista de ser puros monegrinos y hacer de la huerta nuestra mejor seña identidad. Los tomanticos zaragozanos, los alberjes de la Ribera, las ciruelas, las lechugas y las borrajas, todo a punto para ser felices. Bajamos a la Ribera del Lebro pensando que es el Sena. Y nostálgicos entre europeos miramos al Huelva y al Gaigo con la nostalgia de los canales. Cuando volvemos a la ciudad nos decimos a Zaragoza o al Charco. Y así, entre derribos y solares, hay tantos y alegrías, imaginación y buen rollo. Somos capaces de criticarnos a topes mientras soportamos este maravilloso clima que nos derrumba el sol, nos arrastra el cierzo y nos hace que una jota bien cantaba. En la suavidad de una noche serena nos ponga los pelos de punta y la nostalgia nos llene de ternura. Por esta ciudad romano, arábiga, judeo-cristiana, que podía haber sido Roma, pero que gracias por orgullo nuestro, el Zaragoza. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la alquilla, durante el toquedad. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Somos como el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la alquilla, durante el toquedad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la alquilla, durante el toquedad. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. ¡Vamos! ¡A ver con el futuro! ¡Ojito con el trapía! ¡Viva la esperanza! ¡Y poder encontrar! ¡Viva la esperanza! ¡Viva la esperanza! Somos como esos viejos árboles. Gracias.